Es martes de bolsillo aquí en Noticias RCN y queremos contarles que desde hoy entró en vigencia la ley que pone en cintura a los operadores de servicios y esos que llaman en la noche, en los domingos y los festivos. Pues en el siguiente informe Juan David Galindo le va a contar qué hacer si usted siente que no están respetando su privacidad. Hoy es martes de bolsillo en Noticias RCN y vamos a tratar un tema bastante relevante porque ya entró en vigencia la ley que prohíbe que los bancos lo llamen a usted a cobrarle u ofrecerle productos en horarios no laborales. Esto quiere decir que de ahora en adelante los bancos solo lo pueden llamar entre las siete de la mañana y las siete de la noche de lunes a viernes y los sábados solo entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde. Por fuera de ese horario se estaría desconociendo la ley y el usuario puede colocar su queja ante la superintendencia financiera que sería la entidad encargada de atender ese tipo de requerimientos. Para las personas la norma es positiva pues les ayuda a disfrutar más su tiempo de descanso. Una medida excelente porque es a la hora que la mayoría de los colombianos terminan labores y es un momento de descanso, de relajamiento para uno y que lo estén llamando, no me parece. Debería estar regulada la situación, pues definitivamente si se tiene una deuda hay que cancelarla, pero debe haber una organización y también respetar la privacidad y los momentos de cada persona. La ley no aplica solo a los bancos, sino también a otras entidades como las industrias de comercio, telefonía móvil y fundaciones que realicen labores de cobranza. Si usted siente que su entidad financiera no está respetando la norma, puede acudir a la superintendencia de industria y comercio o a la superintendencia financiera. Bien, vamos ahora.